¿Quieres ganar uno de los premios que ves en pantalla y que sorteo cada semana? Pues para participar, suscríbete y activa la campana y las notificaciones en mis canales TexRex, Mito o Realidad y MitoTV. Deja un like en los vídeos recientes de estos canales y comenta también que quieres participar por el premio. Los ganadores serán contactados y premiados de forma privada cada semana, así que mucha suerte. Un grupo de paleontólogos y arqueólogos de Rusia y China ha descubierto que los dinosaurios voladores que vivieron a mediados del Cretácico tenían unos piojos a los que han denominado Mesoftirus engeli y es que estos especialistas han encontrado en restos de ámbar obtenidos en el norte de Birmania plumas de las que se alimentaban 10 ninfas de estos ectoparásitos, que medirían de 0,2 a 0,5 milímetros de longitud. Los parásitos poseían un cuerpo sin alas, cabeza con antenas cortas y un aparato bucal más primitivo que el de las especies actuales, pero sus garras estaban provistas de diminutos pelos los cuales les permitían aferrarse a las grandes y pequeñas superficies de una manera muy eficiente. La verdad, con este descubrimiento arqueológico queda claro el inexplicable origen de los piojos. Han hallado los restos de un barco romano que se hundió cerca de la isla de Cefalonia, ubicada en el mar Jónico hace unos 2.000 años aproximadamente. Esta embarcación construida entre los siglos 1 a.C. y 1 sería una de las más grandes encontradas hasta la fecha en el mar Mediterráneo, ya que mide 30 metros de largo por 12 de ancho, aunque lo que más destacaría de este descubrimiento serían las casi 6.000 ánforas que se utilizaban para transportar vino o alimentos, las cuales estaban en un muy buen estado de conservación. El pecio se encontraba frente al actual puerto de Fiscardo, un lugar famoso por haber mostrado reliquias muy valiosas de la misma época, desde complejos baños a viviendas, un teatro e incluso un cementerio, indicando que este solía ser un puerto muy famoso entre los siglos 2 y 4. Un arqueólogo descubre por casualidad una momia de hace 2.000 años de antigüedad mientras filmaba un documental en Egipto, y es que todo ello fue debido a una ráfaga de viento que expuso los restos de una tumba de hace 2.000 años, ocurriendo durante la filmación, como ya dijimos, de un documental sobre las antigüedades de Egipto. Este incidente permitió que el arqueólogo alemán Martin Bonmas encontrara una momia del periodo de dominio romano en territorio egipcio bajo la capa de arena que acababa de desaparecer. La gran calidad de los vendajes y la maestría de quienes lo envolvieron indicaría que la persona sin vida que fue momificada era alguien rico, ya que en aquella época si no tenían gran adquisición económica era muy extraño el poder momificarse, y más con la calidad de todo lo que dijimos anteriormente. Arqueólogos del Reino Unido liberaron por accidente el olor a podrido más antiguo del mundo, todo ello cuando descubrieron unos huevos de gallina que tendrían unos 1.700 años de antigüedad. Durante unos trabajos de excavación en Ailesbury, en Buckinghamshire, los expertos hallaron dentro de una canasta en un pozo anegado cuatro huevos, los cuales habrían formado parte de una ofrenda en lo que sería un pozo de los deseos durante la época romana. Desafortunadamente tan sólo uno se pudo llegar a recuperar, ya que durante la extracción tres de ellos se rompieron despidiendo un potente olor. El jefe de las excavaciones, Stuart Foreman, dijo que los huevos que fueron hallados se conservaron intactos con el pasar de los años por haber permanecido en un hoyo inundado, que también ha preservado una notable colección de objetos orgánicos. Un potente descubrimiento arqueológico sin explicación ha sido hallado, y sí, hablamos de la cabeza de dragón desenterrada en una playa en México. Aunque, oye, ¿qué hay de real en esta foto? ¿Y qué hay de fake? Pues vamos a investigarlo, ya que pese a que esto que veas te parezca algo real, y que las redes te hayan bombardeado con la noticia de que los huesos de una cabeza de dragón en perfecto estado de conservación han sido encontrados, lo que aquí ves es una obra ficticia con la idea de hacer promoción de la tercera temporada de Juego de Tronos. Y sí, esta movida tiene algunos años ya, y se vio en Charmuth Beach, Dorset, Inglaterra. Y ya te digo, el marketing llega hasta tal punto, eso es. Pues bueno, ahora quiero que des un like a este vídeo, lo compartas, y te suscribas y actives la campana si todavía no lo hiciste. Y yo te veo en el siguiente vídeo de este canal. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete!